Yo confieso ante Dios, todo poderoso, y ante vosotros, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, por ruega Santa María, Señor Rey, a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, Dios. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados, noche y en la vida. Amén. Gloria. Gloria en el cielo, gloria en la tierra, te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, que eres cordero de Dios, hijo del Padre, tú nos perdona y salva, nos ofrece tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al cielo, 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 gl Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Dios todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular vocación del pirámide. Concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Cormete al Señor Jesucristo tu Hijo, que vive en el reino contigo y la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de las prelófas. En aquellos días, David con relof de usaré a todo desgrado para asumir el acto del Señor a un lar que había preparado. Renunó también a los hijos de Agón y a los levitas. Luego los levitas levantaron el arca de Dios, tanto como había nombrado Luisés por orden del Señor, apoyando los mandares sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, armas, cíteras y patríos, para que nos hiciesen un restaurante, alzando la voz con el público. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron por los gastos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos, le dijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Y alabra de Dios, Señor. Salvo responsable. El Señor ya coronado, sobre la columna me ha saltado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha saltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temer? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temer? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha saltado. Si un ejército acampra contra mí, mi corazón no tiembla. Si me derra en la guerra, el Señor me hará temer. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha saltado. Una cosa quiero asegurar. Jesús buscará. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozarle a la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha saltado. Él me protegerá en su tienda, el día del peligro. Me esconderá, me escondido de su grada, me ofrecerá sobre la gloria. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha saltado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús fue levantado al cielo, los apóstoles volvió a Jerusalén. Desde el monte que llaman de los Olimpos, elista de Jerusalén, lo que permite caminar en el sol. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tobás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el de Arfeo y Simón, el de Celotes, y Judas, el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la región, junto con algunas mujeres de María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios. Y a la palabra de Jesús. ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria al Señor! En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el sentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cuna. Palabra de Dios. ¡Gloria a ti, Señor! Estas fiestas patronales que se han podido celebrar mejor y el pueblo ha podido disfrutar más, la he iniciado con San Luis y hoy en el plano litúrgico, en el plano religioso, y con su procesión, que sabe muy bien, y hoy, pues, con la votación de la Virgen del Pilar, en este día, 12 de octubre, ¿no? Es cuando se descubrió América. Los niños yo creo que lo aprenderán en la historia hoy día, todavía, me imagino, ¿no? Que descubrir el continente americano no fue una cosa tan liviana. Es un hecho y un acontecimiento histórico importante, ¿no? En la historia de la época. Y bien, y en esa, en esa labor, pues, también la Iglesia colaboró, llevando el Evangelio que aquí trajeron, el apóstol Santiago y el apóstol Pablo, que quería, pues sabemos que Pablo no tiene importancia de que estuviera en España, pero sí, sí aparece la palabra España, en Hispania, en la carta a los romanos, en griego, aparece la palabra España. La intención de Pablo de venir a España, quiero ir a España, y porque era el final de la Tierra. La misión del Evangelio era llevar la judicia del Evangelio al confín de la Tierra. Y el confín de la Tierra, pues, era España, y por lo tanto, él tenía intención de venir a España. También al viajar hacia el oriente, pues, por el occidente, por dándole la vuelta a la Tierra, pues, para ir hacia China, pues, hacia Asia, ¿no? Con vías de comercio y todo esto, con intención a la Biblia de comercio, pues, se encontraron en el continente, que, pues, que era desconocido, ¿no? Mientras que hubieran llegado antes, los propios indígenas llegaron probablemente por el norte, en la época de que se judieron, por las maravillaciones. Bueno, pues, hoy la palabra de Dios nos invita a mirar a la Virgen María, como, y bajo la vocación de Virgen del Pilar, una tradición venerable, muy antigua, de la comunidad cristiana de España, pues, dicen que allí, a las orillas del río Ebro, donde estaba la cívica de Pilar, pues, sobre una roca, sobre una piedra, una columna pesca, la Virgen María se apareció a los apóstoles santiago. Posteriormente, el apóstol santiago, que conocemos por los evangelios, que murió un mártir, fue el primer apóstol mártir que murió en Jerusalén. El cuerpo del apóstol santiago, en siglos posteriores, lo trajeron a España, y se conserva por los retos mortales que se dio en santiago. Santiago ha sido siempre un camino en toda Europa de peregrinación, por la tumba del apóstol, del apóstol santiago. Y, bueno, pues, la Virgen María está, esta devoción mariana del Pilar, está vinculada a la evangelización, y al ánimo de la Virgen María, que infunde al apóstol santiago, para que no se desanime, y lleve, pues, el anuncio del evangelio, pues, que trajeron a la península ibérica, y entre ellos, pues, a todo Aragónico, a toda España. En aquella época, pues, era toda la provincia romana del Imperio Romano. Pues, vemos a la Virgen María en esa, en Ventecostés, en los hechos de los apóstoles, los nágras, que perseveraban, nombra a los once apóstoles, falta del traidor, que se suicidó, que se mató, y estaban rezando en oración, como Jesús le había pedido, que se mantuvieran unidos hasta la infusión del Espíritu Santo. Y todos ellos perseveraban, unánimes, en la oración. Y le acompañaban, también, en la oración, pues, junto a algunas mujeres, y mencionan, pues, a la Virgen María, ¿no?, la madre de Jesús, con sus hermanas, con familiares de Jesús. Entonces, aquí vemos la intercesión de la Virgen María, que Jesús encomendó a Juan, el más joven de los apóstoles, para que la copiara. Era viuda, y quedaba desamparada, pues, para que tuviera un hijo en Juan, ¿no? Los cristianos le tuvieron en María una madre, una madre que le trae, le trajo al mundo, pues, al Salvador, en el misterio de la encarnación, y también esta parroquia, pues, está vinculada a ese misterio de la encarnación de Jesucristo, el hijo de Dios, en el ser de la Virgen María. Pues, vemos como María es intercesora, y lo ha sido siempre en la misión evangelizadora de leyes, y muy vinculada también a la hispanidad. Nosotros debemos, los españoles, valorar, ¿no?, otros echan cizaña, ¿no?, echan cizaña, la cizaña, ocultando un hecho, algo, siempre ha habido pecado, toda actividad humana. El Papa, también se manipular un poco la palabra del Papa, independientemente de que al Papa le pueda caer más simpático, menos español, porque soy una cuestión humana, a mí me puede caer más simpático, más persona u otra, independientemente de eso. El Papa, lo que hizo, fue pedir perdón por la Iglesia, por los pecados que miembros de la Iglesia cometieron, pudieron cometer a lo largo de ese tiempo, ¿no? Pero el balance, el balance no podemos olvidar que, el balance en su conjunto, es más positivo con creces que negativos. En los siglos de la hispanidad, pues, se hicieron universidades por todos los lugares. Recordemos que, el año pasado, hubo, hay un organizado, una persecución contra la cultura hispana, y en el mismo Estados Unidos, ¿no? Por la muerte de un ciudadano negro, pues, por la policía que intervino, que allí hay tanta arma y tanta cosa que muchas veces, pues, ocurren con esta cosa, ¿no? Y pudo haber, a su opinión, o no, pero son los que le corresponden decirlo, ¿no? Pero sí murió un ciudadano negro, de raza negra, y de un movimiento que hubo eso fue en el año pasado, un movimiento intenso, muy fuerte, que luego de muy interesadamente, por la influencia muchas veces, de esos negros que quemaron, quemaron una iglesia de la misión, vincularon el racismo negro, que es un problema de Estados Unidos, lo vincularon con la hispanidad, que no ha sido un problema en la humanidad del mismo modo que en Estados Unidos, y esa es la realidad. Y el hecho lo demuestran la propia, el propio mestizaje. Si vas de México para abajo, encuentras indígenas y mezclas indígenas con españoles, robertorreos y el mestizaje, cosa que no ha ocurrido en Estados Unidos, o sea, es donde casi desaparecieron los indígenas. Ahora, tal como casi reserva, es como si fuera cosa que no ocurre ni en México, ni en Guatemala, ni en Bolivia, en Bolivia el presidente de Cuba era indígena, la procedencia de indígena, ni en todo eso. Si las manos fuimos, como es que tienen, y hubo mis reinados, mis reyes, que eran indígenas, cuando eso lo ha hecho Estados Unidos, y cuando la misma reina católica, en su testamento, y ahí son documentos históricos, no pulas, ni falsas noticias, ahí está en su testamento que ella intercede por la defensa de los indígenas, y fue a los pocos años del descubrimiento de América, la reina murió en 1590 y pico, América se murió en 1492, el 12 de octubre, cuando se llevó a Santo Domingo, entonces, la reina católica que tantas años le tienen, pues fue, tendría una mujer, la contemplamos con los siglos de ahora, pero no la contemplamos en la época de su época, fue una mujer, don Fernando, que ella era más creyente, más católica, y fue una gran defensora del derecho de los indígenas, y ella misma, cuando le trajeron indígenas, que si eran, si él lo consideraba más claro, o si eran personas, en España, en la España, era el frente, primero en la universidad de Sede, que se defendió, en la universidad de Sala, que se defendió, que el indígena tenía los mismos derechos, y los reinos de España le dieron al indígena poder, y eran, había mil reinatos que eran gobernados en cooperación, en la organización del reino, en aquella época del imperio, pues, gobernados por indígenas, o sea, esto no ha existido nunca en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero si me parece un Estado Unido vinculando a aquello escandaloso, que siempre me muere una persona de forma, por, por, por lo que sea, es malo, siempre es malo, y hay que condenarlo, pero también nosotros los católicos podemos sentirnos agraviados por una persecución, por motivo de la fe, porque se quemó una iglesia que era simbólica, que fundó San Junípero, un mayor tipo, pues, que evangelizó en el norte, de California, todo eso que luego después México independizado se lo vendió a Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, pues, desapareció prácticamente, pues, el respeto, el único respeto que tenían los indígenas, y la única defensa que eran franquímeros y los franciscayos que evangelizaron y las misiones, los españoles vivían con los indígenas, y vivían con ellos y se mezclaban con ellos, transmitían, transmitieron la fe, y el hecho está en que así lo hizo en toda, en toda, querer manchar, pues, los abusos que pudieran haber de poder de unos y de otros en todos los lados y los sigue a bien, hoy, en toda la época, querer manchar toda la historia y todos los labores y todas las cosas buenas, eso indica un interés. Y el interés es otro que en Estados Unidos hay muchos hispanos, muchos hispanos que interesan atacar la cultura, por hispana y por católica, las dos cosas. la iglesia católica es un freno que no se somete a los poderes del mundo tan fácilmente, no se domestica, entonces, le estorba, entonces, de un formato vincularon toda esa revuelta de la gente, los vincularon como si fueran borregos para quemar una iglesia histórica del mismo vincular de allí, pues, se quejó. Luego, el sacramento, que ganó el nombre, el sacramento, una ciudad, pues, se tumbó la imagen de un defensor, precisamente, un antirracista, un defensor de los indígenas, tremendamente, pues, el rey Cunípero, el santo Cunípero, y la tumbaron y la detruzaron, lo mismo que la de los reyes católicos en otro estado, de todo esto, no es casual. ¿Qué relación tiene eso con el racismo negro? Ninguna relación, pero los intereses son unos. Los hispanos crecen mucho en Estados Unidos, tienen una presencia muy fuerte y, además, son católicos. Y, entonces, estos no son tan manipulables por los poderes del mundo. Y esta es la realidad. Y esta verdad no la dirán. Y nosotros, los peores, somos tan tontos que nos echamos tierra a nuestra propia historia. En vez de, con sí complejo, también, volver a un movimiento de que ha habido cosas de misión en marido que hemos hecho mal, por supuesto, en toda historia humana hay luces y sombras, pero que se llevaron, se llevó mucha luz, ¿no? Y los españoles, pues, hemos podido ser mal, pero también nos hemos entrado, ¿no? Y no hemos llevado de esa forma. Bueno, pues, el de justicia, y por lo que toca, la venta, a los católicos, por eso, lo digo, porque realmente no es casual que se quemaran una iglesia histórica. Es lo mismo que los talibanes que quemaban las imágenes de Buda. Pues, estos queman iglesias que representan una iglesia concreta, la católica, y en una cultura concreta, la cultura hispana. Entonces, estas casualidades no son casualidades. No son casualidades. Seguro que los negros se han separado ni conocen la historia, ni conocían a Frank Lippero, ni sabían a un hombre o a un hombre donde estaba el padre. Bueno, pues, esta es la realidad que nosotros debemos mirar sin orgullo de este siglo, pero también siéndonos contentos de nuestra historia, reconociendo los pecados que hayan podido cometer, los creyentes, los cristianos, y los que tampoco no eran religiosos porque también cometieron su abuso. Pero también se hicieron muchas cosas. Estamos todos con mascarilla, ¿verdad? Pues, hubo también un malo, no sé si fue valenciano o los catalanes, era militar, un doctor, me parece que era el doctor de la Valmes. Bueno, este hombre hubo una en toda Europa, en todo el mundo hubo una epidemia inmensa, en Inglaterra se le ocurrió algo de la vacuna y este doctor hizo de España y de la Espanida un barco que fue con niños, entonces, un modo de acelerar a los niños le ponían parte de la dosis y de la sangre que se acababa con un modo muy rudimental de sacar una vacuna para aplicarla, ¿no? Y dio la vuelta, no, ese barco dio la vuelta por todos los países y en los países donde estaba se iba multiplicando más gente, mismo en México y en otros países de toda Latinoamérica y luego pasaron a África y Asia y toda la zona y esa labor que dio la vuelta al mundo, una labor de la España y hecha con el apoyo del Reino de España, eso no se dice en África, aquí hablamos de la película de los méritos de otros y las cosas buenas humanitarias que hemos hecho esa ni se menciona y no se le puso una planta como, bueno, estamos acomplejados y yo creo que tampoco es complejo tampoco como si nosotros estuviéramos ahora pidiendo responsabilidades a los italianos de ahora por el imperio humano que estuvo de España o a los árabes por los años o siglos que estuvieron aquí, no podemos estar siempre acomplejados y echándole la culpa a los otros de problemas que, bueno, que la historia es muy fácil de buscarla después de cinco y más siglos, ¿no? Entonces tenemos que tener también que estar satisfechos contentos de lo de Frennibro fue ya en el siglo XVIII en 1715 cerca del proceso de la independización que se iniciaba ya a partir del 1815 después de la invasión de Napoleón en España y en toda Cuba. Bueno, pues, esta gran labor que España hizo en Florida, la hizo en toda la California del norte, en Florida los españoles la cogieron a los negros como ciudadanos libres que no lo eran en otros territorios que no eran hispanos antes y, bueno, pues, todas estas cosas no se dicen en la historia, sin embargo, forman parte de la historia. Es bueno que también no nos dejemos manipular por los que machacó la mente siempre quieren manchar el sentido de la humanidad como cultura pero también como cultura espiritual porque el panidario unirá a la cultura española y a la portuguesa pero también a la iglesia a la cultura católica que estuvo evangelizando en todos los lugares porque si el Señor nos ayude a agradecer a los apóstoles que llegaron a España predicaron el Evangelio y a tantos misioneros que han ido a todos los lugares del mundo y que han dado la vuelta al mundo por todo sitio y han hecho lo que les sugería es que el Evangelio se anunciara en todas las naciones del mundo y así los españoles han sido los primeros que han llevado a cabo esto de que es un territorio para sentirnos contentos para creernos cada generación tiene que ganarse su puesto en la historia cada generación hoy la generación española unidos somos más fuertes y en Europa nos tendrán más en cuenta que divididos pero en Europa hay muchos poderes que han interesado en España dividida y enfrentado con los otros porque es más fácil vencer imponer a naciones pequeñitas divididas el reino de taifas unos contra otros esta historia la conocemos en España para que cuando estamos unidos nuestra voz es más fuerte para defender nuestros derechos en Europa que no nos debemos que no nos debemos engañar por esos mensajes que han interesado y llenos de intereses políticos así el Señor nos ayude y como afectan a los religiosos pero también como religiosos yo me siento indignado que quemen y destruyan y digan falsedad de hombres que dieron su vida por transmitir la fe y que eran defensores hacernos tremendos de los indígenas que ahora se manchen esos nombres diciendo que eran racistas y que pagamos los españoles eso sí es más vergonzoso además de demostrar ignorancia de vuestra que a la gente joven se le puede maniobrar y la gente joven debería de estudiar más y de ver más de ver más en los libros y en la historia documental tenemos ahí los archivos de IRI de Sevilla inmensos para investigar y ahí se va viendo la historia de cómo funcionaba el Estado español ¿no? cómo funcionaba y documentos religiosos documentos civiles pues ahí investigar la historia que hay para partes que están digitalizadas y que se pueden estudiar así seremos más justos a la hora de contemplar la historia pidiendo perdón como el Papa pidió pues por los pecados que cometió la Iglesia Católica y que se inventó como Iglesia y no quiso vincular a España como nación pero sí el sentido de los católicos españoles y que también ese picado por lo que seguiremos teniendo en el camino de los tiempos siempre habrá católicos santos y católicos que no seamos tan santos y otros que sean gente mala eso siempre lo habrá perseverar hasta el final de los tiempos pues que la Virgen María y el interpilar como se ayude a nosotros los españoles mirar la historia con agradecimiento al trabajo hecho de tantos anteriores generaciones anteriores a la nuestra y para que también nosotros aportemos lo mejor nuestro a España y al bien de todas las autonomías por el bien también de esta cultura española y católica al menos así lo ha sido durante siglos que el Señor no ayude pues y la Virgen María desde su intercesión lo mismo que apoyó a la Virgen María en ese inicio de la evangelización y lo hizo durante los siglos pues sigue haciendo hoy la Virgen del Pilar nos comendamos a su intercesión así será elevamos a nuestra oración por la intercesión de María la Madre de nuestro Señor Jesucristo celebrada en España y en Uncanomérica bajo la vocación del Pilar dedicamos hoy nuestra oración al Padre para que toda la Iglesia se sienta alegre y esperanzada al contemplar a María como columna luminosa que conduce a la salvación en su Hijo roguemos al Señor para que el amor a María siga siendo en la efectoria fermento de fe e impulso para la evangelización roguemos al Señor para que la comunidad de pueblos hispánicos que tienen la Virgen del Pilar un Hijo común y fe y unidad cultural sientan la protección de esta Madre y de posible en sus manos el presente y el futuro de nuestras generaciones roguemos al Señor para que la presencia de María haga fecunda nuestra fe y operante nuestra solicitud hacia los necesitados marginados como los válidos enfermos y todos los que sufren roguemos al Señor roguemos al Señor pedimos también la intercesión de la Virgen María para que ayude también a las familias de los coacteles y a toda la Guardia Civil para que siga siendo fiel pues al objeto con el que fue creado guardar la ley y también con el nombre de Benerita que siga auxiliando las catástrofes y las necesidades auxiliando con tanta generosidad como ha hecho pues a la población del pueblo español roguemos al Señor te damos gracias Señor por la presencia singular de María y en nuestra piel que tantos frutos ha producido y te pedimos que siga protegiendo a la Iglesia de España y de Espanamérica y a todos y cada uno de sus hijos y pueblos por Jesucristo nuestro Señor también el Hijo del pueblo del pueblo y el Hijo por la decepción de la Virgen del Pilar y la Virgen del Pilar y la Virgen del Pilar del Pilar Amén. 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 Santo es el Señor, que nos echa en el cielo y tierra de tu amor, bendito es el que viene en el nombre, el que viene en el nombre del Señor, del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Que nos echa en el cielo y tierra de tu amor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, porque me iba a ser entregado a su pasión voluntariamente atentada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos en él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo que pasa la cena, tomó el canto y dándote gracias de nuevo. No pasó a sus discípulos diciendo, tomad y hered todos de él, porque este es el canto de mi sangre, sangre de la diánsa, nueva y heredad, que será recatada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración y amados. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el canto de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en mi presente. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo progrede en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que vivan de tu pueblo. Lleva tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu gozo. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezamos, como el Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus adoradas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria a los siglos de Dios. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente, la oración que Cristo nos echó. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser y voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy por el restaurante de la vida. Padre Nuestro, perdona el cielo, santificado sea tu nombre. No se desespera de la liberación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda recubesión, mientras esperamos la gloriosa debilidad de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, os dejo mi paz hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives sin reinas por los signos de los hijos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quita ser grabado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ser grabado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita ser grabado del mundo, en piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que viva el pecado del mundo y yo soy los hermanos a la anciana mesa Señor, los hijos y no hay gente que es mi casa pero no hay nada que 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 no hay nada y yo soy los hermanos y yo soy los hermanos el cuerpo de Dios hoy te quiero cantar hoy te quiero restar madre mía te quiero hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón porque tienes a Dios madre todo lo puede soy tu hijo también soy tu hijo también hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón hoy te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón ayúdales lo más bello y mejor que hay en mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh Dios, que de modo admirar, maravilloso, multiplicas tu presencia en medio de nosotros, al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Amén. Dios, que en su providencia amorosa, quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. El Señor nos conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 Podéis ir en paz. Amén. 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 Bueno, ahora iniciamos la preparación para la procesión de la Virgen María. Amén. 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 Un día a España, un día a España la que rompa, a decir Dios te salve María, a decir Dios te salve María. Caño de rodillas, caño de rodillas, caño de rodillas la que despila, desde entonces los hijos de España, desde entonces los hijos de España. Te llamaron madre, te llamaron madre, te llamaron madre, madre de vida. Te llamaron madre, te llamaron madre, te llamaron madre, madre de vida. Gracias.